Un poquito al rato de la noche, ¿cierto? ¿Cómo está la banda? Sin un tema del batón Haciendo acto de presencia En la peregrinación roca, rolera ¿Dónde estás? Por así Que no escucho No he deudar Acá sin daros Que se sienta Que nada Nadie puede cantar Con aquel Su cero es fuerte Sabien a mí Me enamoró En los manos De sus miradas Se han quedado miradas De mi papá ¿Dónde estás? Por así No me abandones ahora No me dejes oíd De esta vaca Por así No me dejes oíd Para la mitad No me dejes oíd Y de los corazones Que nos caigo De mi amor No me dejes oíd No me dejes oíd Descanso de mi alma Que me rodea por Abrázame en tu sala, solo te pido por favor Si me quedas conmigo, luchemos por su amor Y el grito de la banda Un saludo para toda la banda, para todos los guitarristas del asfalto Que se derrucó la tierra, la escatada del teatro al de la mía Tenían años de no verlos de este lado ¿Cómo dice? ¿Dónde estás corazón? Que no escucho tu bailarita A que soy un adiós de soledad Que nada que nadie me puede ganar No me voy a soltarme, no se quiero destruir Estarte en aquí, me ganó El grito de los deslizados A que nadie me vuelve a curar ¿Dónde estás corazón? No me abandó de esa hora ¿Cómo crees que solo él me estaba mal? ¿Por qué tú eres mi espada? ¿Encontrar el amor? No me abandó de esa hora ¿Quieres tú igual que yo? No siempre tienes la razón Solo por la calle rompemos corazones Que nos caigan como tu hermoso de amor Y eres tú, descanso de mi alma, guerrero del amor Abracen tus alas, te cuidamos por favor Si te quedas contigo Luchemos por su amor Luchemos por su amor